Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto ser de la casa, porque he tenido, digamos, la bondad de darme la serie nombrada un miembro, un miembro consejero, y Cary cumplió una función importante en que se ha tratado de participar en lo posible en los más distintos ámbitos y temas que son de interés internacional. Y el tema de hoy es un poquito difícil. Es un poco difícil porque yo he tenido oportunidad de vivir 15 años en la República de Turquía, de vivir distintos momentos históricos de Turquía, y tengo que decir que el que toca hoy no es el más fácil de ellos, ni el que más está, digamos, de acuerdo a lo que yo creo en Dios, pero es la realidad que nos toca vivir en el mundo. De hablar de la República de Turquía yo no quiero hacer historia más que señalar que fue creada por Mustafa Kemal Ataturk en 1913, juntando los restos del Imperio Otomano que no habían sido ocupados por las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial, y luchando contra algunas de ellas, entre ellas contra Francia en particular, con Grecia, con Italia, hasta y logró constituir un país. Ese país, él lo vio hacia Occidente. De hecho, se modificó toda la estructura, se salió de la ley islámica que regía durante todo el Imperio Otomano para ir hacia una legislación occidental europea, basada principalmente en los códigos de Italia y en la ley suiza, en un sistema multipartidista que duró hasta 1950. Después de la muerte de Ataturk en 1938, lo sucedió a Ismet Inonim, que voy a decir un general adjunto de Ataturk. Para mí, un personaje un poquito lamentable porque él fue el que persiguió a mucha gente mucho más que Ataturk. Ataturk respetó mucho más las minorías y a otros sectores de los que hizo su sucesor en 1929. Pero nadie se acuerda de qué ha sido él. En 1960 hubo una revolución militar que terminó con el ahorcamiento del primer ministro en Andrés y de sus cancilleres y de otros funcionarios por haber intentado jugar con la religión islámica, dado que el país había sido establecido sobre la base secular. Principio secular que, de hecho, en la práctica se convirtió, a mi criterio, casi en una religión en un momento dado. El ejército era el guardián del secularismo y de los principios de que va a Ataturk. Y lo ha sido, yo creo que hasta hace poco, creo que ya no lo es, o no lo es a la medida en que era. Y esto ha seguido, digamos, como gobiernos de coalición a partir del multipartidismo hasta el 2002, en que golpes de Estado mediante, gobiernos, digamos, democráticos relativamente débiles por ser de coalición, sin un partido que se impusiera de manera clara. En noviembre del 2002 ganan las elecciones el Partido de la Justicia y Desarrollo, liderado por Recep Tayyip Erdogan, Abdullah Bill y algún otro más, eran cuatro o cinco más que crearon este partido, que ellos decían que mantenían el principio islámico de la República, pero que personalmente eran también musulmanes. Allí, la ventaja que tuvo este partido fue que se impuso de manera absoluta, con lo cual estuvo el manejo del Parlamento en forma total hasta el 2014, 2015 en realidad, en que, digamos, por una elección perdió la mayoría absoluta, por un tiempo hasta que él logró que no se formara gobierno y volvió a tener los derechos de paz. Pero, eso hace que de Turquía, digamos, la política interna no quiera entrar demasiado, porque me parece más importante hablar de lo que es Turquía y su relacionamiento en una región particularmente convulsionada y particularmente difícil en el momento que atravesamos hoy día. Turquía, miembro de la OTAN, desde 1954, fue un poco el ariete de Occidente frente a la Unión Soviética, de hecho, toda la frontera turca del norte, sobre el Mar Negro y desde el Cáucaso, estaba plagada de antenas y de cosas aparte de ser base de aviones, los famosos U-2, ustedes se acuerdan, y jugó particularmente próxima a Estados Unidos. De hecho, hubo una organización que la desacuerda que existía, que se llamaba Cento, que era de Turquía, Irán y Pakistán, o sea, que eran los países que Estados Unidos privilegiaba en la región. Ahora la desacuerda de eso, pero en aquel momento, en los años 60 y 70, fue una organización que jugó un rol importante. O sea, que Turquía tenía una extensión asiática por impulso de Estados Unidos, que era la que estaba en la base. Estados Unidos y los países de la OTAN, pero básicamente Estados Unidos establecieron una base aérea, que hasta el día de hoy persiste, en la localidad de Engirik, próxima a la frontera con Siria, que ha jugado un rol importante desde el punto de vista estratégico. Y yo entraría a considerar, si a ustedes les parece, no quiero ser malo porque me parece que más interesantes son las preguntas que ustedes tengan por las dudas o curiosidades que lo que yo pueda ofrecerles. De manera que haría una especie de raporte, de las relaciones con los vecinos y con aquellos países, digamos, que lideran la política internacional en la actualidad. Y en ese sentido, empezaría hablando por la Unión Europea. La Unión Europea, Turquía, al mismo tiempo que Grecia, en 1964, cuando era la Comunidad económica europea, ya firmaron un tratado de adhesión. Esto llevó a que empezaran una serie de acercamientos tendientes a que un día, tanto Turquía como Grecia ingresarían a la Comunidad económica europea. Hubo idas y vueltas. De hecho, ahora Turquía se hace víctima de que no la dejan entrar a la Unión Europea, pero en 1980 la Unión Europea le ofreció a ingresar junto con Grecia y España y Portugal. En ese momento, el primer ministro, que era Vilante Echeví, decidió que no era algo adecuado y no aceptó ese ingreso. Yo creo que fue un error, eso hubiera evitado muchos males posteriores y eso hace que después de varios años, en el 2000, recién, en el 2005 más o menos, se aceptara que Turquía fuera miembro, fuera candidato a miembro pleno. Entretanto, en 1998 se había firmado un acuerdo aduanero, de unión aduanera, que es lo que en definitiva rige actualmente las relaciones entre Turquía y la Unión Europea y que es de gran importancia. Todavía no se ha puesto en entredicho en este tratado, pero hay quienes dicen que es probable que se vuelva a plantear su permanencia. Esto en razón de la evolución que Turquía ha tenido, soy un poquito rápido porque hay muchos temas, la evolución que la política turca ha tenido recientemente ha hecho que Europa empiece a dudar de la vocación europea de Turquía. Turquía por supuesto que duda, y con cierta razón, de las razones que Europa tenga para querer tenerla, para querer incorporarla. Ellos dicen que en un momento dado Europa los va a buscar a ellos y ellos no van a buscar a Europa. En un momento dado yo creí que eso era cierto en los años 2005, 2006. Ahora ya no estoy tan seguro. El problema está en que la evolución de las negociaciones ha sido muy lento. Francia y Alemania particularmente, que son dos de los principales países de la Unión Europea, no ven con simpatía el ingreso de Turquía como miembro pleno, y al contrario ofrecen una especie de, digamos, relación especial. A esto Alcárez siempre respondió que la relación especial ya existe por la violencia aduanera. ¿Qué otra cosa puede tener una violencia aduanera que no sea la incorporación diseñada? En particular en realidad tiene parcialmente razón, porque ellos participan casi de todos los organismos que son europeos. De manera que no es tanto lo que les falta, sino cumplir una serie de requisitos entre ellos los que se refiere a derechos humanos. Perfeccionar la economía de mercado, los criterios de Maastricht y los criterios de Copenhague, que son los que rigen Maastricht para la parte económica, y los criterios de Copenhague que rigen todo el aspecto político y de derechos humanos. Lo que pasa es que Francia y otros países empezaron a agregar requisitos a medida que Turquía quería avanzar en la incorporación, con lo cual se le hacían imposible. Lo último fue que sujetaron el posible ingreso de Turquía a la Unión Europea a la realización de la Comisión Europea a la Unión Europea a la Unión Europea a la Unión Europea a la Unión Europea, que se le hicieron un referéndum por parte de los 28 países miembros. Quizás 27 dentro de poco, por ahora 28. Y 29 creo que son ahora. 28. 28. 28. Y que a día 29 si el Brexit te lleva a buen término. En ese caso seguramente más de 3 y 4 y 5 van a vetar, entre ellos Chipre. A Chipre lo menciono muy de costado, a pesar de que es importante, porque por una cuestión, digamos, motivada en Grecia con el régimen de los coroneles, hubo un intento de asesinato del presidente Macario, que era el sobrispo de Chipre. Turquía intervino como garante de la independencia de Chipre ante la indiferencia de Gran Bretaña, que tenía problemas internos y no quería molestarse, porque Estados Unidos también tenía problemas internos y no quiso presionar a Londres. Y Grecia desde ya no era parte, digamos, a consultar cuando era quien activaba el golpe de Estado. Turquía actuó dentro de ese marco, sin día después se excedió. Y allí es donde entró una situación irregular. Y esa situación irregular sigue hasta hoy, sin perjuicio de que se han hecho grandes avances en los últimos 10 años, se han abierto puertas de unión entre el norte y el sur. Se creó la República Turca del norte de Chipre, que solo la reconoce Ángara, pero la reconoce de manera tal que está dispuesta a borrarla de mapa inmediatamente que se llegue un acuerdo. O sea, es un reconocimiento más simbólico que otra cosa. Los actuales presidentes del norte del sur de Chipre están avanzando rápidamente hacia un posible acuerdo. Tienen mucho interés en lograr ese acuerdo, porque el norte de Chipre está un poquito harta de ser parte, digamos, considerado como una especie de ahijado pobre de Turquía y quiere ser parte de la Unión Europea e integrarse con el sur. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, porque eso va a depender de la evolución de la propia política de la turca. Esto es, con relación a la Unión Europea, está en duda cómo va a avanzar, no sabemos. O sea, estamos un poquito a la espera de los próximos acontecimientos. Un hecho curioso es la posible, yo creo que bastante poco probable, instauración de la pena de muerte que fue abolida en el 2004 a instancias de la Unión Europea precisamente. De hecho, como dato curioso, cuando se iba a aceptar la abolición de la pena de muerte por parte del Parlamento, el presidente de uno de los partidos de la oposición sumamente nacionalista, Bacheli, que todavía es presidente de ese partido, le dijo al entonces primer ministro Erdogan, yo le voy a apoyar en el Parlamento después que hayamos colgado al señor Abdullah Ocalan, que es líder del Partido Turco de los Trabajadores, el PKK, que es considerado el monstruo negro de Turquía en los oscuros. Entonces, lógicamente no se podía matar a una persona para el día siguiente abolir la pena de muerte. Eso daba un poquito casi grotesco. Con lo cual, al señor se conmutó la pena a vida y sigue en una isla del mar de Bárbara como el único, digamos, huésped de esa prisión. ¿Y el nuevo Mandela? El Mandela no sería jefe, ¿no? O sea, el que estaba en Alemania, el que estaba en Alemania y el que estaba en Alemania. Esto es la situación con la Unión Europea. Si Turquía llegara a probar la pena de muerte, la Unión Europea diría que las conversaciones para una posible integración se dan por terminadas. Por eso es que yo no estoy seguro que llegue a pasar esa norma, pero la excusa que dan y la excusa de todo gobierno autoritario, si el pueblo lo pide, ¿cómo nosotros no vamos a dárselo? Eso lo hemos escuchado ya varias veces. Y en esto, esta excusa es la explicación que da el señor Erdogan, el actual presidente, para decir por qué puede avanzar esa iniciativa en el Parlamento. Pasemos ahora a Estados Unidos, que es otro de los elementos importantes en la relación con Turquía, como miembro latal es importante. Ellos tuvieron siempre una relación bastante buena y de acercamiento y colaboración, pero con altos y bajos parciales, porque el interés es mutuo, nunca quisieron llegar a divergencias profundas. Pero sí hubo un momento difícil que fue en marzo de 2003, en febrero de 2003, cuando Estados Unidos pidió a Turquía que permitiera el ingreso de tropas estadounidenses para pasar hacia Irak, para preparar desde allí la invasión a Irak. El Parlamento turco, en contra de la opinión del gobierno, rechazó la posibilidad de un ingreso de tropas turcas en el territorio. Perdón, de tropas norteamericanas en el territorio. Esto desató una furia por parte de Ransfeld, que era la Generalitat de Defensa, les obligó a ellos a modificar toda su táctica y estrategia para la invasión lamentable de Irán, junto con algunos deplorables socios, con todo el daño que esto supuso para Irán. Y lo peor es que lo escuchamos hace poco al primer ministro Obrer decir que Irán estaba mejor ahora que antes con Saddam Hussein. Yo y cualquiera que tenga sentido común no puede aceptar semejante reivindicación. Y José María Azlar para el cual lo dijo lo mismo. Pero bueno, eso fue una posición importante por parte de Turquía en contra de la opinión de Erdogan, hay que decirlo. Erdogan no era primer ministro en ese momento, sino que lo fue un mes después. Lo era Buda Gül, que era su segundo, y que con mucha fidelidad le entregó el puesto de primer ministro cuando Erdogan logró ser electo diputado, porque en el régimen parlamentario vigente para ser primer ministro necesita tener una marca en el Parlamento. Después de eso, digamos, o sea, las relaciones han seguido más o menos armoniosas, sobre todo porque Turquía mostró una gran inclinación hacia Occidente por parte de Obama. Sus relaciones con Bush no fueron particularmente buenas, pero sí con Obama. Que Obama, en cuanto fue electo, viajó a Álcara, hizo un importante discurso en el Parlamento en el cual llamó a respetar la singularidad de Turquía y a respetar su posición y a abogar, digamos, por una relación más estrecha. Esto se ha visto ahora, digamos, con todo este fenómeno que actualmente tiene, a raíz de la, yo diría, no sé cómo calificarlo, casi de histeria o de obsesión, por parte del actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, con relación a Fetulaz Vilén, personaje que vamos a señalar bastante, y está residiendo en Pennsylvania, en Estados Unidos, desde 1999. A contrario de lo que ha afirmado en algún momento Erdogan en una de las tantas contradicciones en los innumerables discursos diarios que él hace, él no escapó de Turquía porque lo perseguían por sus crímenes, escapó de Turquía porque existía en ese momento lo que se llamaba una corte de seguridad del Estado, que a él lo quería condenar precisamente por ser musulmán, musulmán práctico y que predicaba musulmán, y eso consideraba que era una ofensa a la República Laica y por eso quería juzgarlo y condenarlo, precisamente es lo que está haciendo el gobierno actual, con lo cual es como raro, o sea, él no escapó de una cosa sin otra. Y con Estados Unidos, quiero terminar, volvió a abrirse avance en Chirlik, que después de los hechos de un fallido golpe de Estado, como es llamado, yo todavía no atrevo a llamarlo golpe de Estado, pero bueno, dicen que es un fallido golpe de Estado, fallido en todo caso seguro, pero para beneficio del presidente Erdogan y de todo su gobierno y de quienes lo acompañan. Yo pasaría a hablar de Rusia, que es un socio importante de Turquía en este momento, después de haber tenido por muchos años, 12 guerras a lo largo de 500 años, han tenido estos 12 imperios, Rusia siempre buscó la salida a los mares cálidos, que no pudo obtenerlo a través del Imperio Otomano, los últimos enfrentamientos muy graves fueron la invasión por paz del Imperio Zarista al norte de Turquía, la zona del Cáucaso y al norte del Mar Negro, el norte de Turco del Mar Negro, en que, digamos, se retiraron cuando fue el golpe bolchevique de 1917. Y después de entonces entraron a la Guerra Fría, unas relaciones no muy estrechas, pero que hasta Turc trató de que fueran relativamente civilizadas, en todo caso. Y lo han sido, en general. Sin embargo, Rusia, ya Rusia, tuvo dificultades con el gobierno turco porque lo acusó de estar apoyando los movimientos separatistas y terroristas llamados por los rusos de Chechenia, porque decía que los líderes chechenes pasaron sus vacaciones en Estambul, lo cual era cierto. Turquía decía que de ninguna manera, y al mismo tiempo le reprochaba el maltrato que le daba a las repúblicas autónomas, musulmanas y turquicas del Imperio Ruso. Llamemos ella Imperio porque prácticamente en los hechos lo es, le falta el nombre. En noviembre del año pasado hubo un incidente cuando Rusia empezó a actuar curiosamente de forma directa en este problema de la guerra civil siria y de la lucha contra el Daesh o ISIS o Estado Islámico, o sea, tiene tantos nombres que ya uno se pierde, y empezó a actuar con la Fuerza Aérea. Y usaba, abrió una base aérea en el territorio turco, subada a una base naval que ya tenía en el Mediterráneo, que era su primera base naval en el Mediterráneo, y por eso decía que lo estaba apoyando a Siria. Pero después hubo una base aérea y empezó a actuar, digamos, a tener vuelos de ataque contra, no solo contra el ISIS o Daesh, sino también contra, digamos, los opositores al régimen de Sadat, de al-Sadat, de Bashir al-Sadat, porque de alguna manera lo estaba apoyando. De hecho, Rusia ha llegado a despegar la semana, hace 10 días, un avión de una base aérea de Irán. Esto produjo mucho problema en Irán, porque dijeron que era la primera vez desde la Segunda Guerra en que una potencia extranjera ponía aviones en su territorio soberano. Ellos trataron de explicarlo diciendo que había sido un acuerdo por una vez y que ya no se repetiría, y que de hecho esos aviones salieron y volvieron a Rusia. No tienen una base en Irán. Pero eso es importante porque muestra la sintonía entre Rusia e Irán con respecto al problema de la guerra civil siria y del Estado Irán. El hecho del derribo tuvo de un avión ruso por parte de Turquía, porque le acusó de haber ingresado en territorio propio al lado de la frontera siria, trajo muchísimos inconvenientes de todo tipo, tanto político como económico, para Turquía y para Rusia. Rusia cortó los charters de turistas, paró las obras de una central nuclear que le había sido confedida, paró el tendido de un gasoducto que iba hacia Europa, o sea, tomó una serie de pedidas, cortó la compra de verduras y frutas que le hacía Turquía, o sea, una cantidad enorme de medidas que Turquía no podía retucar en la misma medida porque la presencia turca en Rusia es mayor que la presencia rusa en Turquía, con lo cual el daño económico fue grande, además del político. Esto fue subsanado últimamente, de hecho, a partir del 15 de julio, que creo que quizás es momento de mencionarlo, el 15 de julio hubo usted hecho, que fue la noche de un viernes de verano a las 10 de la noche, cuando todo el mundo está en la calle, porque hace mucho calor, en agosto, en julio, y hubo unas acciones militares, aparentemente por 1,5% de las fuerzas militares, que se habrían levantado contra el régimen, el gobierno de Erdogan, y habrían intentado y hecho manifestaciones de querer establecer un régimen provisorio para restablecer la democracia plena. Eso no resultó, resultó lamentablemente, como todo esto, siempre resulta en que hay víctimas que son inocentes, y tuvo una serie de resultados, desde el punto de vista interno, yo lo quiero decir al final. Pero le obligó a Turquía a rever toda su posición internacional al mismo tiempo, porque lo tocó que era débil, o sea que había posibilidades de tener problemas internos que él no creía que lo podía llegar a tener. Con lo cual realizó sus relaciones, por ejemplo, con Rusia, de hecho, Erdogan viajó a San Petersburgo. Curiosamente, Erdogan se gastó en hablar del amigo, del hermano, del todo, de lo que ustedes quieran, de Vladimir Putin. Putin le dijo al señor presidente, y de ahí lo pasó, Putin no olvida, Rusia no olvida los muertes, porque uno de los pilotos murió y al otro lo mataron cuando cayó. Que fueron turcomanos sirios que respondían al gobierno de Ángel, con lo cual eso no se lo va a olvidar, a pesar de que dice, bueno, superamos el incidente. Lo superaron porque a Rusia le convenía, porque tenía la presión en verano de que volvieran los turistas, los turistas turcos, hubo hasta 4 millones de turistas rusos, en las playas turcas, en el verano, que son mucho más agradables que las del Mar Negro, desde allá. Y, aparte, digamos, le interesaba tener un control sobre lo que Turquía podía llegar a ser en el futuro, en sus relaciones con Israel, con Siria, con Irán y con otros países de la región. No se olviden que Turquía tiene una posición muy particular entre Oriente y Occidente y ellos todavía no se olvidan que fueron un gran imperio, con cierta razón. Esto hizo que Rusia entrara en una especie de mejoría de relaciones. A eso se agrega Irán. Irán, que es un firme apoyo al régimen de Bashar al-Sadat, nunca se entendió con Turquía sobre este tema y, de hecho, lo apoyaba. Y Turquía se dio cuenta, Erdogan se dio cuenta, que le convenía estar bien con Irán. De hecho, acaba de estar el primer ministro de Irán, Zafir el-Turquía, en Álcara. Acaba de ir Chavu Saurun, que es el ministro de Relaciones Exteriores turco, a ir a Teherán. Preparan un viaje de Erdogan a Teherán próximamente. Y han logrado una especie de alianza, por llamarle muy débil, entre Rusia, Irán y Turquía, en cuanto al papel que tienen que jugar con respecto a Siria. Por supuesto que esto se une a que dentro de dos días, mañana, se reúnen Kerry y Lavrov en Ginebra, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, para tratar su cooperación en Siria. Por lo cual, todo se va armando una especie de mosaico que uno no sabe bien cómo va a funcionar. Pero Turquía, al mismo tiempo que se acercaba a Rusia y a Irán, también denostaba a Occidente, particularmente a la Unión Europea y a Estados Unidos, porque decían que el apoyo que le habían brindado después de este insulto y este agravio que le habían hecho al país y a él el 15 de julio por parte de un grupo de militares, no habían tenido el apoyo suficiente ni el fervor suficiente que le esperaban. Dice, en realidad nos han desolucionado. Aparte, tanto Europa como Estados Unidos le empezaron a cuestionar a Turquía la rigidez y casi diría brutalidad de las medidas que comenzó a tomar con relación a todos los que consideraban como posibles traidores y enemigos. Esto con relación a Rusia, digamos, quiero dejarlo allí, y respecto al norte de África, por ejemplo, en Libia, Turquía jugó un papel importante cuando fue la intervención en Libia. Ahora intenta, pero ya no se atreve mucho porque Libia es un tema que se le escapa. Pero soñaron en un momento dado en que la primavera árabe le iba a dar a Turquía la oportunidad de establecer una especie de neo-otomanismo que llamaba el entonces canciller y después primer ministro Azbeth Tabutoglu, diciendo que quienes habían formado parte del Imperio Otomano eran una especie de Commonwealth que tenían que reeditar el respeto de cada una de las soberanías. Esto se destruyó en el momento que fracasó en Egipto, que fracasó en Yemen y fracasó en Siria, la primavera árabe. El único lugar, y en Libia, donde funcionó más o menos fue en Túnez, y donde estaría funcionando con altos y bajos, pero más o menos desde que aparentemente estaría salvado. Entonces, Turquía quedó en una situación un poquito mal parada, sobre todo cuando cayó el gobierno de la hermandad musulmana en Egipto. Él todavía mantiene una posición de fuerte enemistad con Al-Sisi, que es el general que tumbó a Osnir Morak, digamos, Osnir Morak había caído por las elecciones, y después de eso había sido, digamos, caído el presidente Musa, Morsi, que era de la hermandad musulmana, y que también se iba hasta el extremo. Entonces, ahí intervino, digamos, el ejército, lo tumbó, y fíjense qué curioso, hace unos pocos días, el ejército egipcio capturó a cuatro agentes de inteligencia, turcos, en el Sinaí. El mismo día en que eso ocurría, el director general de Asuntos Religiosos de Turquía, que es una gran autoridad en este momento, antes de los simples directores, dijo que un ex gran mufti de Egipto, que se llamaba Gomá, había que matarlo, porque él había estado apoyándolo a Fethullah Gülen. Curiosamente, decidieron que trataron de matar al señor Gomá y fracasaron. Nadie sabe si efectivamente está o no Turquía detrás. Pero en todo caso, por las dudas, hoy, ayer, unos legisladores egipcios sacaron una serie de propuestas para que el gobierno egipcio le ofreciera asilo político a Fethullah Gülen en el territorio egipcio para brindarle la mayor seguridad posible. Con lo cual vemos que todos juegan tirándose piedras y tratando de esconder la mano de ellos. Turquía sigue en una situación bastante rígida, a pesar de que Arabia Saudita, con la cual Turquía mantiene estrechas relaciones en este momento, intenta jugar un papel de facilitador entre Egipto y Turquía, porque le interesa mantener un poco el estado de Cuba en la región y que no se le escape, cuando ya Arabia Saudita tiene serios problemas en Yemen y además está interviniendo en la coalición en Siria en contra de Daesh. Lo cual, ustedes ven que de complicado, nada. Con Siria es curiosa la relación. Siria había tenido una relación difícil por muchos años. Siria siempre consideró que había una zona, una provincia, la provincia que se llama Turquía de Hatay, que es donde estaba Atakia, la antigua Antioquía, donde la reivindicaba la soberanía, pero que Francia se la había regalado a Turquía para asegurar su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Turquía finalmente logró que Siria aceptara la soberanía de Turquía sobre esa provincia. Después lograron, después de ciertas idas y vueltas, porque el padre de Al-Azhar había tenido una relación muy difícil con Turquía durante casi todo su gobierno. El hijo, en cambio, después de un momentito de, digamos, de excitaciones, tuvo, llegó a una relación de intimidad familiar con Erdogan. De hecho, Al-Azhar y su mujer pasaban sus vacaciones juntos con Erdogan y su mujer en sur de Turquía. O sea, llegó a una relación de íntima, relación personal y familiar. Esto, por razones que a mí se me escapan, se me modificó y es una especie de obsesión que le tomó a Erdogan a Al-Azhar que había que bajarlo a cualquier precio. En este camino inició con más, digamos, ataques en el territorio sirio, pero esto fue una fachada para en realidad atacar a los kurdos de PKK que estaban en el norte de Irán, donde ellos se refugian. O sea, Turquía jugaba un doble juego. Había cortado las vinculaciones de negociación con los kurdos de su país, que tiene incluso un partido político, y atacó a lo que sería el grupo terrorista de PKK que efectivamente cometen actos de terror, y eso hay que reconocerlo. Pero, digamos, Turquía se ensañó, rompió con las relaciones que habían iniciado, con mucho éxito, por otra parte, pero lamentablemente, por alguna razón, la cambió de posición y actualmente está en una guerra, yo diría sangrienta, porque han destruido pueblos enteros, han desaparecido. O sea, uno no sabe si las fotos que mira son de Turquía o son de Siria, o son de dónde, porque están igualmente arrasadas por el ejército y la fuerza de seguridad. La gente ha tenido que huir. De hecho, yo he escuchado, hoy me enteré que algunos kurdos están llegando a la Argentina en busca de refugio, porque ya no saben dónde ir, ellos son víctimas de una persecución abierta, por el hecho de ser kurdos ya, en este momento lo cual es muy grave. Porque es muy fácil poner el cartel de PKK a cualquiera que uno le gusta, ¿verdad? Bueno, eso con Siria, están trabajando ahora. Con Estados Unidos, parcialmente no. Dejaron de bombardear Siria porque Rusia se lo impidió. Le dijo, si un avión turco ingresa en Siria, yo no va. Cuando se establecieron las relaciones en las últimas semanas entre Moscú y Álcara, Moscú le dijo, vuelvan a bombardear. ¿Y qué hizo ahora, esta última semana, Turquía? Está bombardeando el norte de Siria. ¿Por qué el norte de Siria? Porque el norte de Siria es una zona habitada por tribus kurdas que en realidad antes ni siquiera tenían la ciudadanía siria, eran como unos noentes. después, digamos, con distintas presiones llegaron más o menos a reconocer, pero esas milicias kurdas son las que están llevando a cabo una guerra efectiva y de muy buen resultado en contra de Daesh, o ISIS. y Turquía lo que no quiere es que ese éxito que están logrando los grupos estos kurdos sirios logren establecer una zona propia al lado de la frontera sur. ¿Por qué? Porque eso puede actuar como un espejo para los más de 10 millones de kurdos que tienen Turquía en su territorio, con lo cual los está bombardeando a ellos. Turquía quiere establecer una buffer zone en el norte de Siria para evitar que justamente los kurdos puedan establecerse allí. No ha tenido demasiado éxito por ahora porque Estados Unidos apoya a esos kurdos. Entonces, eso es un reproche que Ankara le hace a Washington. Ustedes están apoyando un grupo terrorista y Washington dice, escúcheme, son los únicos efectivos en contra de Daesh. ¿Qué me está hablando? Son todas paradojas extrañas para nosotros casi incomprensibles por momentos. Y por Siria yo lo dejaría aquí porque no quiero ocuparles tanto para que puedan hacer las preguntas, la verdad. Irak, ya lo mencioné en cuanto a la posición, Irak tuvo muy mala relación cuando estaba al-Maliki del primer ministro que era un shiita porque la mayoría era por los shiitas y apoyó de mala gana pero apoyó la zona norte del estado autonómico de Kurdistán, digamos, la zona kurda del norte de Irak. y tuvo buena relación con el presidente Talal, Talal, Talalani, que era kurdo y con, que era presidente de Irak y el otro kurdo que era el presidente de Masoud, Barzani, que era el líder de, son las dos grandes que eso me quiero decir porque uno es Talalani y el otro es Barzani, son las dos grandes tribus kurdas que han existido en Irak e Irán. El padre de Masoud Barzani que era el famoso Mustafa Barzani había sido un gran guerrero en la época de los 60 y 70 y se lo recuerda, se lo venera todavía como un héroe de los kurdos y su hijo es actualmente el presidente de la zona de Kula del norte de Irak. Egipto lo mencionamos rápidamente. Yo no sé, desde un punto de vista interno, Turquía está pasando un momento muy difícil. Después de tomar el gobierno en el 2003, particularmente en la partida de marzo el señor Erdogan, Erdogan logró llevar a Turquía a uno de sus mejores periodos. ¿Por qué? Porque tenía un gobierno unipartidista, digamos, monocolor, porque no tenía la mayoría absoluta del parlamento y eso le permitió hacer un gran acercamiento a Europa, llevar a Turquía a uno de sus momentos más esplendorosos en la época de la República. Curiosamente, se cumplió la profecía que habían hecho muchos militares y partidos de posición de que Erdogan llegaba con una agenda secreta. Esa agenda secreta se empezó a desenvolver a partir del 2007, 2008, 2009, cuando empezó, yo diría, mal dicho, mostró la hilacha y empezó a alimentar el autoritarismo. Un autoritarismo que tuvo su mayor esplendor el año pasado cuando hubo elecciones y por primera vez después de más de 10 años el Partido de la Justicia y Desarrollo liderado por Erdogan perdió la mayoría absoluta del Parlamento. Entonces, necesariamente tenían que formar una coalición. Coalición que si no se formaba en el término de 45 días a partir de que se construyera la mesa del Congreso del Parlamento pareció lo de España un poco. Tenía que llamarse a nuevas elecciones. Erdogan impidió todas y cada una de las posibles coaliciones y empezó a atacar a los kurdos de manera cruel e incesante. ¿Qué buscaba con eso? Debilitar a los kurdos, lograr una nueva mayoría absoluta en el Congreso y lograr la mayoría que él necesita para lograr una modificación de la Constitución que es un régimen parlamentario y convertirlo en presidente a él quizás al pita. No lo sabemos. Eso ya está abierto al futuro. Ahora, el hecho ocurrido el 15 de julio no pudo ser mejor para el señor Eduardo. No pudo ser mejor. Todo lo que él quería lo logró a costa de la sangre del conciudadano. No es que él lo haya hecho. Yo no lo estoy diciendo que lo fomentó, que lo organizó. No lo digo porque sería absolutamente injusto y podría ser probablemente muy erróneo. Pero sin duda los resultados a él le han favorecido plenamente, absolutamente. En este momento, a partir de ese día, una semana antes, curiosamente, él había hecho lograr, como había logrado la mayoría absoluta del Parlamento, había hecho aprobar una ley por la cual él podía disponer de los jueces, ponernos y sacarlos a su juicio. Curiosamente, dos días después de ese golpe, él sacó a 3.000 jueces. O los congeló o los metió preso. Yo me he enterado de una persona que tiene dos hermanos, un juez y un fiscal y uno de ellos casado con una jueza y los dos matrimonios están presos y no saben dónde. Desde el día que fueron presos el día siguiente del golpe, nunca más supieron. Me enteré de una chica que está estudiando aquí. Su padre era el jefe de policía de un pueblito del Marreiro y uno de sus subordinados lo denunció como posible, digamos, admirador del señor Fetula Jurek y desapareció también. Son los casos concretos que yo conozco o no conozco otros, pero sí puedo dar algunos números, por ejemplo, que hay alrededor de 3.773 expulsados con deshonor de las Fuerzas Armadas. Entre ellos varios generales de cuatro estrellas que era el mayor nivel de graduación en el ejército turco y entre otros del comandante de la base de Inchilí que es la base del OTAN. Además del comandante de la base del ejército que controla toda la zona kurda, de habitación kurda. Con lo cual todo el sistema de seguridad de Turquía se ha debilitado en la región. A esto se suma que han expulsado a unos 7.000 miembros de la Fuerza de Seguridad y la Policía. Entonces, también entre los expulsados o detenidos hay unos 213 pilotos de los cuales 180 son pilotos de los aviones bombarderos F-14 o F-4 que son los que Turquía utiliza en contra de los kurdos y de lisis. Por lo cual se debilita más todavía su situación para llevar a cabo todas estas iniciativas guerreras que Turquía tiene en este momento. Por otra parte, hay unos 85.000 funcionarios públicos que han sido suspendidos o despedidos. En la Cancillería fueron dejados de lado o están investigados 200 funcionarios que están en la sede central y 150 del exterior han sido llamados de vuelta a Álcara anulándoles el pasaporte diplomático y dándoles 15 días su pasaporte provisorio para presentarse con resultados que no saben cuáles son. En el Poder Judicial hay 3.000 jueces y fiscales que están presos o congelados que no saben qué va a pasar con ellos. La semana pasada retuvieron no detuvieron totalmente a 187 empresarios entre ellos al presidente Tuzkon Tuzkon es una entidad que es una federación de empresarios turcos han venido mucho aquí que tenía un gran éxito son empresarios anatólicos próximos al movimiento Gizmet que significa vocación servicio de FEDULAR VILEN por otra parte ha habido 4.000 empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas los profesores y académicos han visto quitado su pasaporte anulado su pasaporte y prohibido se les ha prohibido abandonar el país a menos que presenten pruebas serias de que ellos tienen que salir del país esto tenemos el caso de la propia embajada nuestra en Ancara la secretaria que es profesional su marido es un empresario y tenía que salir por negocios no profesor perdón y tenía un congreso internacional y están intentando de que con una nota de embajada diciendo que esta señora tiene un trabajo decoroso le acepten salir del país por los pocos días esto es quizás para poder saber qué es lo que hace no sé qué está pasando con los periodistas porque desde hace un año hay una vista de periodistas que han pasado por la cárcel y algunos por haber dicho que no les gustaba el bigote de Edoar han sido condenados a 15 años de cárcel de manera que eso no es algo que surgió el 15 de julio es algo que venía ya en marcha desde hace dos años en este momento está en su culminación porque por otra parte la oposición desapareció no se atreven a oponerse a lo que Roan diga porque los van a tratar de traidores de terroristas el movimiento este servicio o gismet del señor Fetulaz ha sido declarado un grupo terrorista un grupo terrorista que si uno mira tiene alrededor de dos millones de miembros yo no sé en qué país del mundo dos millones de personas pueden ser terroristas al mismo tiempo pero bueno de hecho si nos acordamos cuando se negoció la convención el tratado que después fue el efectivo de Roma para el tribunal penal internacional no pudo ponerse una definición del terrorismo porque no existe una definición del terrorismo hasta ahora hay actos terroristas y actos terroristas es aquel que atenta contra la población civil de manera cruel y sin ningún tipo de excusa cuando hay actos de otro tipo pueden ser terroristas pero no necesariamente si son contra objetivos militares pero si hay víctimas civiles son actos terroristas pero no hay organizaciones terroristas porque a alguien les guste ese es uno de los problemas que tiene el señor de Nueva Colombia Europea él ha declarado que no sé cuántas de su población son terroristas porque yo se lo preguntaba para el embajador aquí le digo escúcheme hay una señora de su casa o un oficinista que tiene vocación espiritual con aspiraciones pacifistas y que le gusta el diálogo entre las religiones y en una mesa no estábamos con periodistas él dijo esos son terroristas porque están juntos a mí me recordó su animenso entonces lamentablemente es así entonces eso es la situación difícil que está empezando el señor Futurán Guilén yo en lo personal mi opinión personal es que el señor Futurán Guilén de ninguna manera es un terrorista y como él dijo muy bien en una entrevista que le otorgó al diario de Mon él dice yo no puedo garantizarte todas las personas que adhieren a mis ideas algunos de ellos no se desvíen hacia acciones que yo no apruebo pero yo eso lo condeno de la manera más rotunda ¿por qué? porque si el señor este tiene solo en Turquía más de ciento y pico de colegios cuatro, cinco, seis, siete universidades tiene colegios en casi en más de ciento cincuenta países en la Argentina tenemos uno una fundación y un colegio y una organización de diálogo interreligioso que es muy activa por otra parte entonces yo la verdad que los trató a ellos que yo les di la primera visa siendo embajador y habiendo peleado con ellos porque al principio no los veían como a los ojos cuando venían para acá algo más de diez años porque yo soy muy católico pero también soy muy laicista no me gusta que me disfracen del laicismo lo que no es ellos sus colegios nunca hablan de religión hablan de la excelencia de la educación y eso es comprobable en cualquier país del mundo incluida la Argentina ellos les han intervenido todos los precios han cerrado más de mil instituciones educativas en Turquía mil yo quiero saber dónde van estos chicos ahora al colegio cuando reducen las clases en el mes de septiembre dónde van todas las empresas que ellos se han incautado los bienes dónde va el tercer banco de Turquía que ellos hace dos años han intervenido y nombraron amigos para gerenciarlo dónde va o sea es una situación realmente muy triste y lo peor es que en mi opinión personal no veo que esté siendo para lo mejor y no sabemos dónde va a terminar y aquí los dejo para su pregunta su pregunta vamos a ver Gracias.